Compartimos este contacto con el señor Miguel Doldán, el expresidente de la Asociación Paraguaya de CENEPOL. Vamos a hablar acerca de las proyecciones que se tienen y también cómo están hoy día trabajando en los distintos puntos, en las distintas zonas productivas de nuestro país. Señor Miguel, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Le escucho un poco bajo, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí. Nosotros sí te escuchamos perfecto y quisiéramos aprovechar este contacto y desde ya agradecidos por esta entrevista y en dar a conocer principalmente a la ciudadanía en general y a los productores el trabajo que vienen desarrollando en lo que hace a mejoramiento genético y también a poder aprovechar todo esto y hablamos en la zona de Cazapá, estas actividades que se están desarrollando. Así es. Bueno, días pasados nosotros hicimos una entrega de un lote importante de pajuelas de la raza CENEPOL a través del convenio que tenemos con el viceministerio de ganadería en el proyecto denominado Aumento y Mejoramiento de la Tasa de Procreo Bovino. En ese sentido, la asociación de CENEPOL, ya como en el año 2018, por segunda vez donamos al viceministerio 2.000 pajuelas de reproductores CENEPOL de alta genética para contribuir con el ministerio en el desarrollo del programa Aumento de la Tasa de Procreo. En ese sentido, en esa oportunidad, yo había solicitado al viceministro Marcelo González si parte de esa donación que nosotros habíamos hecho, podrían ir al departamento de Cazapá porque teníamos un pedido de la gobernación del departamento, al cual yo pertenezco, entre paréntesis, para puntualizar estos trabajos en el departamento con comités de pequeños ganaderos que estaban queriendo sumarse a este proyecto. En ese sentido, el viceministerio aceptó la propuesta, entonces nos pusimos en contacto con gente de la gobernación, preparamos el acto e hicimos la entrega con la presencia de tres comités de pequeños productores del departamento de Cazapá, que son de la zona de 3 de mayo, San Isidro, Labrador y Yutl. El programa consiste en hacer lotes de reproductores que van a ser inseminados con esta genética con el seguimiento de la gente de la gobernación, del viceministerio y también de parte de técnicos de la asociación. Entonces, estamos ayudando en este sentido a que no solo mejore la tasa de proclos, sino sobre todo la calidad genética en el cruzamiento que se van a hacer con los animales que, como ustedes sabrán, en la gran mayoría son de origen cebuino. Entonces, eso va a hacer que al cruzar con un animal de origen taurino, como es el cenepol, las condiciones de las crías mejoren ostensiblemente. Ese es el proyecto que estamos haciendo en relación al programa de Cazapá. Ahora, ¿cómo está el acto en esta zona de Cazapá? Sabemos por las características del animal y su adaptación justamente a las exigencias en las condiciones climáticas y esto que se convierte también en una herramienta muy interesante hoy día para los productores. Hablamos de productores de menor escala que hoy día también van a poder contar con esta genética. ¿Cómo estamos en la zona de Cazapá? Bueno, eso es un tema muy importante a resaltar. Las donaciones que se hicieron son de los mejores toros que tenemos a nivel nacional. O sea, toros que han salido grandes campeones en las exposiciones de Mariano Rocalón son años anteriores y de las mejores cabañas del país que son, para citar porque tengo que ser agradecido como presidente de la asociación, por las donaciones que hicieron las empresas Cazapá. Y la gran ventaja que van a tener los pequeños productores al utilizar esta genética es como lo había expresado y creo que ya desde público conocimiento en el sector ganadero. El cenepol es un animal que se adapta perfectamente a los climas que tenemos justamente en el país, ¿verdad? Porque es un animal que tiene un gen dominante del gen del pelo corto que es resistente al estrés calórico de altas temperaturas y se adapta perfectamente en programas de cruzamiento tanto sobre animales de origen cebuino como animales de origen de razas continentales por el hecho de la adaptación que tiene por el tema del pelo corto, además de su excelente marmoreo en la carne y también de una extremada mansedumbre. Entonces, al utilizar esta herramienta genética en los cruzamientos de los pequeños ganaderos, como ya lo hicimos en Cordillera en el año 2018 y tenemos las pruebas de las personas que se adhirieron al convenio, los resultados son realmente fantásticos porque produce un animal que se adapta perfectamente a los medios extremos que tenemos en el país, colaborando de esta manera no solo al aumento del porcentaje de preñez sino sobre todo al mejoramiento de la calidad genética de las crías en el sentido de que son animales ya más dóciles, con mejor capacidad lechera y sobre todo con menor posibilidad de uso de agroquímicos, por decir, en el tema del baño contra los parásitos de los animales como la jarrapata y la monca de los cuernos. Entonces, los resultados ya tenemos a la vista en el departamento de Cordillera y ahora estamos haciendo, queremos hacer lo mismo en el departamento de Cazapá porque realmente creemos que esta es la mejor manera de coayuvar con los pequeños productores, difundiendo nuestra genética y ayudando de esta manera a la calidad y a la cantidad de animales a ser producidos. Sin duda destacamos el compromiso y este trabajo que vienen desarrollando desde la asociación para con los productores que hoy día tienen ganas también de seguir avanzando en lo que hace la producción en nuestro país. ¿Cómo estamos en materia de registros? Porque sabemos que esto es fundamental también para poder desarrollar justamente estos programas de mejoramiento. ¿Se ha avanzado en los últimos años en lo que hace a los registros? Bueno, la verdad que en el tema de la raza CENEPOL, debo decir con mucha alegría y sobre todo con mucho orgullo, si se le puede llamar así, él es la raza que en porcentajes de inscripción en los registros de la OUSA ha sido la que más ha crecido. El año pasado tuvimos, según los últimos informes que me pasaron a mí a fin de año, los primeros meses, el primer mes de enero del 2021, tuvimos casi 34.500 inscripciones de animales de las tres generaciones que tenemos en la raza CENEPOL, verá el S1, el S2 que vendría a ser el 3 cuartos y el puro de Pedrigue. Y algo también muy importante de destacar es de que la difusión de esta raza se da en los cuatro puntos cardinales del país, zonas del Alto Chaco, zona del Chaco Central, el Bajo Chaco, que es una de las zonas más fuertes, y en la región oriental también en las zonas de Amambay, Concepción, la frontera con Brasil, y en la zona donde nosotros trabajamos, que es en el sur, donde el clima es bastante húmedo y caluroso, y entonces se adapta también perfectamente. Hoy por hoy la asociación tiene más de 62 productores que están trabajando en genética, en cabaña, verdad, y cada día se suman más, verdad, por el solo hecho de que es una herramienta válida para ir mejorando la calidad del ganado en el Paraguay, la calidad de la carne, la mansedumbre, y es una herramienta más, como las otras razas también, verdad, para ir avanzando en ese aspecto. Estamos, desde la asociación de CENEPOL, estamos muy contentos, y valga la entrevista, quiero también pasar una publicidad, si se puede, estamos a día, a meses de realizar nuestra primera feria de hembras, solo CENEPOL, de todas las categorías que se va a realizar, probablemente el día 10 de mayo, donde se van a estar vendiendo animales, solo hembras de todos los tipos y de todas las generaciones de la raza CENEPOL. Eso significa que existe un gran interés, verdad, y son más de 16 cabañeros que van a estar ofreciendo sus animales criados en los cuatro puntos cardinales del país. Ahora, haciendo justamente mención a las proyecciones y dentro de esto las actividades que se van a desarrollar desde la asociación, está de más decir que salimos de un año bastante complicado, todavía estamos a la espera también, y la esperanza está puesta en este 2021. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen hoy? Sabemos que muchos productores están expectantes también al movimiento del mercado, sabemos de las inversiones importantes que se hacen en el sector privado. ¿Cuál es la realidad hoy día de los productores? Y en atención a esto, ¿qué podemos esperar en este 2021? Bueno, eso es un tema bien general, no solamente que incumbe a los criadores de la raza CENEPOL. Las expectativas del sector pecuario son muy altas, verdad, y un tema importante a destacar es que en el año pasado, donde empezó el tema de la pandemia, el sector ganadero, así como otros sectores, fue uno de los pocos que no paró en la producción, por eso nunca faltó comida en los supermercados, nunca faltó leche, nunca faltó carne, nunca faltó lácteos, verdad, lo que significa que nosotros estuvimos, a pesar de la bajada importante de los precios internacionales, igual el sector siguió produciendo y inclusive se llevó al récord en exportación de carne, no a 100 precios, pero en los últimos meses del año eso mejoró y hoy creo que estamos muy bien posicionados. Lo importante también a destacar acá es que el sector pecuario va a seguir trabajando como siempre, pero necesitamos de la tranquilidad, necesitamos de la seguridad jurídica para que podamos seguir produciendo. La cadena del valor de la carne es muy grande en el sentido de que el que produce carne no solamente se da trabajo en el campo, sino que toda la cadena que conlleva desde la cría del animal hasta que la carne está en la mesa de los paraguayos y en este caso también de los extranjeros, porque más del 70% de lo que nosotros producimos va a la exportación. Eso tiene que seguir firme a los efectos de que podamos seguir creciendo y sobre todo que las entradas de divisas que genera el sector ganadero puedan seguir distribuyéndose en todos los estamentos de la economía nacional. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy alentados de que esto va a seguir así, pero reitero, necesitamos de la seguridad jurídica para que podamos seguir produciendo los pequeños, los medianos y los grandes, que también es un punto importante de destacar. Ustedes saben que existen más de 145 mil productores ganaderos en el país, ¿verdad? Y los grandes, una pequeña parte nomás de la torta, ¿verdad? Más del 80% son tenedores de ganado de menos de 200 o 300 cabezas. Entonces, toda esa gente necesita tranquilidad para trabajar, necesita seguridad y entonces, de esa manera podemos seguir ayudando al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. Señor Miguel, muchísimas gracias por su análisis, valoramos su tiempo y vamos a estar atentos también al próximo evento en donde sin duda también los productores esperemos también que participen, sabemos del interés que existe, es por eso que se habla de esta feria especial de hembras, en atención al interés que existe y nosotros el canal de la producción también vamos a estar acompañando esto. Muchísimas gracias, presidente, que tengan un buen día. Gracias a ustedes por la entrevista y así va a ser, ¿verdad? Aprovechando también la oportunidad, les recalcamos que tenemos que seguir cuidándonos en el sentido de no aglomerarnos y para que podamos poder superar esta difícil etapa de la salud que estamos pasando. Así que muchas gracias, mucha fuerza y adelante. Gracias por la entrevista.